preguntarte tu opinión acerca de esta campaña que trae Porfirio Muñoz Ledo ya abiertamente contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Me tiro por la ventana, diría Gerardo Fernández Noroña, con estos amigos, ¿para qué quieren enemigos? Estamos ante un grave peligro de ruptura del orden constitucional, dice Porfirio Muñoz Ledo, quien desde su esquinita en Morena lanzó esta plataforma llamada Encuentro por la República en Defensa de la Constitución y de órganos autónomos como el INE y se ha convertido, Porfirio Muñoz Ledo, parece que uno lo lee, lo escucha y se ha convertido en un personaje de oposición dentro del mismo Morena. Pues sí, esa es la función que él ha querido jugar, me parece que desde hace mucho tiempo se veía venir esta postura de Porfirio Muñoz Ledo, yo recuerdo, hay dos hechos que yo recuerdo muy bien de él, uno fue que en 2000 él manda y pide el voto útil a favor de Vicente Fox, cuando había un candidato de izquierda, cuando había un candidato que tenía años buscando la presidencia y que en realidad era un personaje cercano a él desde el mismo proceso de 1988, que era Cuauhtémoc Cárdenas, pero él en 2000 manda llamar al voto útil por Vicente Fox, se va de embajador a Europa en el gobierno de Vicente Fox y después en el 2006 él retorna, quiere entrar a este movimiento de Andrés Manuel López Obrador, se le abre el espacio y luego empieza en una de las asambleas posterior al fraude electoral de Felipe Calderón, habla en un zócalo lleno y el abucheo que recibe es uno de los abucheos más grandes que yo he escuchado en mi vida hacia un personaje político y me parece que desde ahí a muchísima gente, Porfirio Muñoz Ledo incluyo, pues nunca fue como santo de mi devoción. Y a pesar de que es una persona brillante, porque realmente es una persona brillante intelectualmente hablando, pues me parece que en cuestiones de compromiso con ideales, pues deja mucho que desear. Y lo que hace ahora al convertirse desde esta postura en un personaje que pone en tela de juicio, pues bastantes cosas que en realidad me parece que no son cuestiones graves, que no son cuestiones que vayan en contra ni de la constitución, ni de la democracia, ni de ningún otro aspecto. Y este argüende que está realizando, pues me parece realmente patético. Y la defensa incluso que hace de su posición en la Cámara de Diputados, es decir, de esta diputación, pues también es muy, 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 muy decadente. Entonces, pues sí, es en realidad un personaje que a mi modo de ver no debería y nunca ha representado los ideales de este movimiento que durante años ha luchado por tener un gobierno distinto, un gobierno de izquierda, con un líder que tiene una responsabilidad con la democracia y no en contra de ella. Jorge Gómez Naredo, ¿en dónde te apoya la gente que quiera seguir tu trabajo, lo que estás haciendo desde diferentes trincheras? Pues el periódico Regeneración ahorita está distribuyéndose en todo, en todo el país, casa por casa, esperemos que llegue ahí con todos. Y bueno, pues yo estoy en polemon.mx, la página es revista Polemon en Facebook y en Twitter. Y mira, en Twitter mi cuenta personal es JG Naredo y en Facebook es Jorge Gómez Naredo. Te mando un abrazo, Jorge, y aquí nos vemos la próxima semana o antes, si lo amerita la noticia. Un abrazo a ti y a todos los que hacen posible sin censura. Gracias, es Jorge Gómez Naredo hablando sin censura.